... ...el pasado miércoles 23 de diciembre... ...coincidiendo con el 134 aniversario... ...del nacimiento de nuestro poeta Juan Ramón Jiménez... ...se inauguró la octava pieza del Museo al Aire Libre... ...Platero es Cultura... ...un itinerario artístico... ...con el que el Ayentamiento de Moguer... ...pretende perpetuar en nuestras calles... ...el recuerdo de la Universal Obra del Novel... ...tras las piezas dedicadas a los capítulos... ...Platero, Kidilio de Abril... ...El Niño y el Agua... ...Acnografía, El Tío de las Vistas... ...Darbón y también al personaje de Aguedilla... ...en esta ocasión ha sido el capítulo sexto... ...titulado La Amiga... ...el que inspira la obra diseñada y ejecutada... ...por la artista moguereña María José Díaz... ...un trabajo con el que también se ha querido rendir... ...un merecido homenaje a la figura del maestro... ...por ello, la ubicación elegida para esta nueva pieza... ...ha sido la Plaza de la Soledad... ...junto al antiguo Colegio Pedro Alonso Niño... ...cuya entrada en funcionamiento en 1953... ...supuso el inicio de la educación oficial... ...para los moguereños y moguereñas... ...el acto inaugural se inició con la actuación... ...de la Banda Elemental del Liceo Municipal de la Música de Moguer... ...y el posterior de velado... ...de la nueva pieza conmemorativa... ...por parte del alcalde Gustavo Cuellar... ...y de la autora María José Díaz Olivares... ...se trata de un hermoso trabajo realizado con acero corten... ...bronce y acero inoxidable, pulido... ...lo que conforma un conjunto escultórico... ...que integran las figuras de un maestro y una maestra... ...bajo la copa del árbol del conocimiento... ...la primera en tomar la palabra tras la presentación de la pieza... ...fue la propia autora... ...quien aseguró muy emocionada... ...que realizar este trabajo ha supuesto para ella... ...un antes y un después en su carrera personal y profesional... ...destacando además el cariño con el que ha asumido este reto... ...junto a las personas que le han ayudado a hacer lo posible... ...también intervinieron en esta emotiva tarde... ...dedicada a la memoria del autor de Platero y yo... ...dos antiguos profesores moguereños... ...Manolo Burgos y Francisco Díaz... ...como promotores de este homenaje... ...y representantes de la comunidad educativa... ...que durante más de medio siglo desarrolló su labor docente... ...en el primer centro oficial que existió en Moguer... ...el Colegio Pedro Alonso Niño... ...hoy son tres los centros de infantil y primaria... ...que funcionan en nuestra localidad... ...unos colegios que también estuvieron presentes en el acto... ...con la lectura por parte de algunos de sus alumnos... ...de varios textos que destacaban... ...el importante papel que juega en la sociedad... ...la figura del maestro... ...para agradecer la entrega y dedicación... ...continua del profesorado... ...el alcalde, las concejales de educación Lourdes Garrido... ...de urbanismo Rocío Domínguez... ...y el edil responsable de turismo José Antonio Rodríguez... ...entregaron a los directores de los colegios... ...Pedro Alonso Niño, Virgen de Montemayor y Zenobia... ...una pequeña reproducción de un platerito... ...realizada también por la escultora moguereña... ...el acto se cerró con la intervención... ...del primer mandatario local... ...quien destacó el trabajo de la escultora moguereña... ...y reivindicó el decisivo papel... ...que desempeñan los maestros y maestras... ...para la construcción de una sociedad de valores... ...este gran día para la cultura y la educación moguereña... ...se cerró con una degustación de chocolate... ...y tradicionales pasteles navideños. ...y porque hay un plato al 2022... ...y ya está el proyecto... ...de la cultura y la educación de entretenigamiento... Gracias por ver el video.